Muy bien, vamos a seguir analizando este asunto, lo habíamos adelantado. Estamos enlazados con el ingeniero Marco Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental del Colegio de Ingenieros. ¿Cómo le va, ingeniero Ramírez? Buenos días. Buenos días, buenos días, Nicolás. Un gusto. Muchos puntos que abordar, pero como ingeniero tengo que hacerle esta pregunta, ¿no? Para iniciar, para contextualizar además esta conversación. ¿Cómo es posible que no haya un plan de contingencia ante un oleaje, oleaje, no estamos hablando de tsunami, un oleaje anómalo, que podría ocurrir cualquier día? Sí, exactamente. Es muy preocupante. Nosotros como ingenieros nos sentimos muy preocupados por la falta de este plan de contingencia, como usted bien lo menciona. Ahí creo que hay muchas instituciones y autoridades que tienen que responder, incluyendo la empresa, es realmente lamentable lo que estamos escuchando, las declaraciones de muchas personas, del personal también de la empresa, que menciona cosas que no son tan correctas, ¿no? Y de verdad, lamentamos bastante este episodio que está ocurriendo. Y más que nada, la falta de respuesta oportuna, ¿no? Que también se está teniendo frente a este evento tan crítico que tenemos y que creo que es uno de los eventos más complicados y críticos a nivel de Lima y Callao, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que tiene que hacer la autoridad ambiental en este caso es declarar la emergencia ambiental, tanto en ventanillas como en todas las áreas aledañas, ¿no? Hay muchos, ingeniero, hay muchos detalles que empiezan a conocerse, ¿no? Después de algunas horas y algunos días. Por cierto, el nombre de la empresa recién aparece, ¿no? Tiene un gran equipo de comunicaciones e imagen que aparentemente lo ha protegido desde un inicio, pero ya esto se ha vuelto, digamos, irreversible, ¿no? Para ellos en su imagen. Ahora, ingeniero, pero permítame por favor ahondar. Ahora ellos aseguran de que la Marina, que ya se comunican con la Marina para preguntarle si hay alerta de tsunami y la Marina no les comunica ni siquiera de posibles oleajes anómalos. ¿Esto es suficiente, digamos, para decir nosotros seguimos descargando petróleo? ¿Es suficiente, digamos, técnicamente hablando? A ver, en realidad algunos países tienen otras medidas, ¿no? Mucho más serias, otras empresas, perdón, donde también hacen las consultas, ¿no? A sus contrapartes de otras latitudes, ¿no? Y al parecer la empresa que ha estado descargando el petróleo, ¿no? Este crudo, no ha hecho, digamos, todas las comunicaciones debidas, ¿no? Para evitar este desastre, ¿no? Este desastre que en este instante está afectando, ¿no? No solamente a recursos hidrobiológicos, sino también a la flora, fauna, ¿no? Al ecosistema, y ya salió, ¿no? De su límite provincial, ¿no? Ya está en Guaral esta mancha negra de petróleo, ¿no? Y que sin duda está afectando también a los pescadores artesanales, ¿no? Y yo quisiera llamar también la atención, ¿no? De que esto no solamente es un problema ambiental, ¿no? Un problema ambiental o ecológico, sino también es un problema de salud pública, ¿no? Porque tenemos a los pescadores artesanales que ellos, con sus tareas diarias, ¿no? De extracción de recursos hidrobiológicos, ellos lo llevan a los mercados, ¿no? Y sabemos que este material contaminado podría afectar la salud de las personas en el mediano y largo plazo, ¿no? Y que tiene algunas enfermedades ya muy conocidas, ¿no? Por efecto de la contaminación con hidrocarburos. Bueno, antes de la pausa yo recordaba lo que ocurrió en el año 2010. Quizá el derrame de petróleo más importante que más daño ha ocasionado en la historia, ¿no? El de Golfo de México. Y efectivamente hasta el día de hoy se sigue analizando a peces contaminados. Exactamente. Exactamente. Acá el ministerio tiene que tomar el liderazgo, Ministerio del Ambiente me refiero, ¿no? Y específicamente la Dirección General de Calidad Ambiental para que de inmediato, ¿no? Y pedimos urgente que se declare la emergencia ambiental, ¿no? Para unir a todas las instancias del Estado y también al sector privado para poder mitigar, controlar primero y mitigar este impacto ambiental, ¿no? Y que haya un plan muy serio para seguimiento de este problema ambiental, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Esta contaminación, sin duda, es una herida muy profunda en nuestro mar, en el mar peruano. Y hay que monitorearlo por lo menos unos 30 años, ¿no? De verdad, este es muy crítico lo que ha sucedido y lamentamos profundamente, ¿no? La comunicación de riesgos, la gestión de riesgos, residuos peligrosos, ¿no? Este es un tema de residuos peligrosos y también he estado viendo que hay convocatorias que no son tan serias, ¿no? ¿No? Indicando, ¿no? Que hay que limpiar, ¿no? Este... El mar contaminado, pero eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estamos hablando de productos peligrosos, ¿no? De residuos peligrosos que ya se convierten, ¿no? Ingeniero, quizá lo que más indigna a uno, a un periodista o a un ciudadano que apela a los medios tradicionales o a las redes sociales, lo que más indigna es ver, por ejemplo, a personas con recogedores de basura domésticos, ¿no? Tratando de limpiar la playa o bolsas, activistas, ni siquiera miembros o trabajadores de Repsol, que es una transnacional que tiene muchísimos años en el negocio y que tendría que actuar rápidamente, ¿no? O sea, si no fuera por estos ciudadanos que estamos mencionando, probablemente que... O hacen lo que pueden, además, porque tampoco es que sean expertos, ¿no? Esto sería terrible y eso es lo que más indigna, ¿no? Sí, sí, es una pena, ¿no? De verdad agradecemos profundamente las buenas intenciones, pero en vez de ayudar, ellos se pueden perjudicar, ¿no? En realidad se están exponiendo a residuos peligrosos sin los equipos de protección personal adecuados, ¿no? Este tipo de descontaminación se hace con trabajo serio, responsable, ¿no? Con medidas de seguridad muy rigurosas, ¿no? En otros países y que así se debe de tomar, ¿no? Para descontaminar, ¿no? Controlar este derrame. Una reflexión final, ingeniero. Agradeciendo antemano, por supuesto, el que haya accedido a esta comunicación. La remediación, ¿usted conoce en qué consiste y cuánto tiempo tarda también? ¿Cuánto podría tardar? Vamos a dejar de un lado las sanciones, los castigos, las investigaciones y todo esto, ¿no? Acá creo que tenemos que correr con la remediación. Sí, sí. En primer lugar, como mencionaba anteriormente, es indispensable que el Ministerio del Ambiente ya declare la emergencia ambiental a toda esta zona de Ventanilla, no hay zonas aledañas, para que a partir de ahí ya se formule un proyecto, o mejor dicho, un plan, ¿no? De control del derrame de petróleo. Y pueden interactuar todas las instituciones del Estado involucradas, ¿no? Y puedan también, con ese plan, ya empezar a descontaminar esta zona, ¿no? Seriamente, ¿no? Este, con tecnología, que actualmente ya existe en otros países, y que tranquilamente también la empresa involucrada, ¿no? Tiene, ¿no? Que cubrir, ¿no? Estos gastos, ¿no? El Perú, no puede... El peruano, los peruanos, todos nosotros no podemos vernos perjudicados por este posible pasivo ambiental que podría dejar esta empresa, ¿no? Este problema es muy serio, y pedimos, ¿no? A todas las autoridades que tomen este problema como tal. Confiamos en la UEFA, confiamos en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y en las demás instituciones para que hagan su trabajo como debe ser, y que no nos dejen este pasivo ambiental a los demás peruanos. Gracias, ingeniero. Nos cerramos esta entrevista con esa reflexión. Ha sido el ingeniero Marco Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental del Colegio de Ingenieros de Lima. Gracias.